...pasado, me lo van a poner, porque tengo un chorizo, que tengo una vida, ¿eh? Así que bueno, esto es del corazón. Gracias. Uhhh... Sola, sin tu cariño, ...fue caminando... ...fue caminando... ...fue caminando... ...y no sé qué sé. ...y en el cielo me donde está, cuando mi mundo por ti quede. Mientras... ...que voy dormida... ...seguirá la voz... ...vos... ...los... ...notos muy... ...dos ansiosos... ...pero... ...cuando despierto... Me quedo sola, me parás en tu Deja, que yo te guste Y si te encuentro, y si te encuentro, vuelvo a ver A olvidar el pasado Ya no te puedes decirte a ti ayer A olvidar el pasado Ya no te puedes decirte a ti ayer De aquel ayer ¡Bravo! 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 ¡Bravo!